El reloj de campanas, tócame deprisa, el reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierden las sacerdotisas. Hola, somos Mendes, que significa Jóvenes Emprendedoras y Metricionarias. Nuestro aprendizaje nos implica en la labor de San Juan, a por eso de los diferentes institutos de San Juan, que son los diferentes institutos. Elabamos una gran variedad de productos. En esta ocasión presentaremos un procesamiento en lo que es harina y vino. La estamos procesando en polvo. Su forma de procesamiento es, vamos a la parcela, la arrancamos, la clasificamos, clase A y clase B, luego la lavamos, ya lavada, ponemos agua a hervir y pasamos la cúrcuma para que ya no siga brotando de 5 a 8 minutos en agua hervida. Ya cuando la hemos pasado se pone a secar, la podemos poner en lámina o lo que tengamos a la mano para poder secarla, luego que ya la tenemos secada la llevamos a moler, se puede moler en molino de mano o molino de martillo, se puede de diferentes formas. Ya cuando está molida tenemos el polvo, el polvo lo ocupamos para los diferentes productos como Hemby, entre ellos está el champú, la pomada fría que es para dolores, la crema nutritiva, los sazonadores y también la podemos utilizar directo en las comidas, ponemos un poquito del polvo y la agregamos como un colorante natural. También podemos hacer té de cúrcuma, que nos ayuda para nuestra salud. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego. Bueno, para extraer el dominón del sacú, podemos hacer el proceso de machacar, ya sea en una piedra de molero o en algo que se le llama también montero. Y de hecho allí pues quedan los minerales, que quedan específicamente en la harina. Luego de machacar lo más fuerte que se pueda, el sabún, el tuerto, lo ponemos en un recipiente con agua, un huacán, y poco a poco va bajando su contenido, la arenita, y lo que queda abajo es específicamente el albidón. Es lo que conocemos como la harina o la fécula del sabún, y de allí podemos elaborarlo de diferentes maneras. Una de ellas es elaborando el fresco, se puede hacer de manera fresca, del mismo proceso que les he mencionado, también se puede hacer el atol y se puede utilizar como para empezar comidas, para empatizar, chacar o un cuello, para evitar que todo esto se pegue. Entonces, tiene como varios beneficios. El sabún tiene varios beneficios, tanto en la cocina, como también para, está recomendado para algunas enfermedades, como por ejemplo la epilepsia. Los compañeros de la cúas, el campo que tenía, yo le también lo procesan en la mismo dosis, para los beneficios de la salud, y en la comida. Se menciona también que uno de los principales beneficios es para las madres de familia, que les cuesta un poco el tema de producir leche, ayuda mucho en la lactancia materna, y allí pues también se les está dando el alimento, así es decir. En esta ocasión les presentaré el procesamiento de lo que es la ecuaste. La semilla de la ecuaste que utilizamos originalmente es la semilla de la yote. Vamos a primero hacerlo un lavado o un jugador, luego de eso lo vamos a poner a escurrir en un recipiente. Le podemos agregar sal al curso y lo vamos a poner a dorar. En nuestro caso lo hacemos en lo que es un tomate barro. Lo vamos a poner a jugo lento y lo vamos a remover varias veces para que no se los vaya a quemar o se a levantar. En el procesamiento del dorado vamos a dejar un color como un café claro y podemos agregar materiales como especias, chile, que sea al gusto de cada quien. Luego de eso, cuando ya tengamos el color que necesitamos, lo vamos a sacar a un recipiente a que pueda reposar y pueda enfriar. Luego vamos a pasar al procesamiento de lo que es convertible en harina. Lo podemos hacer en un molino, lo que es de mano o molino de martillo. La que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita...